Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muy importante aplicar los conceptos de la gerencia en los temas que tienen que ver con nuestro país. Todos estamos sujetos a manejar las realidades del país. Como ciudadanos debemos conocerlas. Por eso hoy estamos conversando con la doctora Rocío Sanmiguel, experta en temas de estrategia y directora, líder de la organización Control Ciudadano. Y ya hemos conversado, ya nos hemos ubicado en cuanto a la importancia de tener información, manejarla, constatar la información, ir a las fuentes adecuadas para conseguir información real. También, en los últimos días se ha hablado sobre el control de la información que circula a través de las redes sociales. Y quisiéramos conocer la opinión de la doctora Rocío Sanmiguel al respecto. Es decir, cuánto puede afectar tener, manejar información cuando puede ser controlado. Por ejemplo, el tema de redes sociales, donde hay muchísima información de todo tipo, pero hay muchísima libertad también para tener la información adecuada. Sí, hay grandes debates que se están dando en este momento sobre la información, el derecho a la información, el respeto a la imagen, al honor de las personas. Los términos en los que ilícitamente los hackers manipulan la información a través de las redes sociales son temas muy importantes, son temas que tienen incluso perspectivas de análisis diferentes a lo que ha sido el último libro del concepto del derecho a la información. Sí, por cierto, en muchos países varía, vamos a decirlo así, la administración y control y gerencia de esta información. Hay diversos países donde hay control, otros hay menos control. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? El tema del control siempre es un asunto complicado en los términos del derecho a la información. Hasta ahora hay, digamos, una amplia jurisprudencia en términos del derecho a la información que ha admitido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos. Es siempre preservando el núcleo duro de ese derecho que asuste un ciudadano, el de acceder a la información pública, el de encontrar en los límites de su opinión lo que es el honor y la afectación individual de otra persona. Es decir, yo puedo contrariar ideas, yo puedo disentir de principios, pero no puedo insultar ni puedo ofender al otro, algo que es una práctica que está apareciendo mucho en Venezuela en las redes sociales. No, y el otro tema es el fenómeno del fake news, por ejemplo. Sí, 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 también ha proliferado, son mecanismos de propaganda y de manipulación ejercido con fines de poder político o con fines de poder económico, y yo creo que es algo que está sobre el tapete y que es muy importante discutir. Hemos observado, por ejemplo, en Venezuela, como en estas dos últimas veces han proliferado la creación de cuentas, algunos las definen como bots, pero cuentas que suelen tener características comunes. Persiguen al mismo número de personas, es decir, escogen a un universo de 10 personas que las siguen, estoy hablando de más de 100.000 cuentas que se crean, que tienen un nicho común de seguidores a quienes ellos siguen, pero también son muy escasamente seguidas. Y que tienen unos patrones de discurso de odio, de desacreditación contra actores políticos, contra activistas sociales, y es un fenómeno muy actual que está pasando en este momento en Venezuela. Esto sin duda se hace con los fines de desacreditar a activistas sociales, de generar elementos de desasosiego, de frustración en la sociedad, para evitar que la sociedad tenga referentes. Sí, y por eso decíamos, por cierto, y por eso decíamos en el primer bloque, la importancia de aprender a distinguir la información que realmente proviene de una fuente confiable, versus la que no lo es. O sea, es muy importante tener esa experticia. Sí, por ejemplo, en Twitter, que es importante, respecto a noticias que impacten, bueno, una noticia de carácter económico, militar, política, social, siempre tener como referente cuentas certificadas, es decir, reproducir aquella noticia que pueda provenir de una cuenta certificada, es tratar si se va a difundir algún tipo de noticia que esas noticias provengan de personas que han sido probadas en el tiempo en función de sus seguidores, es decir, que por el número de seguidores, pues, es una persona que tiene credibilidad en el tiempo, y que aún cuando pueda emitir una opinión con la que no estés de acuerdo, pues, ya tiene suficientemente tiempo en las redes como para poder haber sido habilitada. Venezuela está asistiendo nuevamente a un espacio de polarización, pero de polarización inducida, además, que es una característica muy particular, en la que se busca generar discursos extremos en las redes. Yo creo que eso está operando en este momento, pero está siendo al mismo tiempo rechazado por los usuarios de las redes sociales, es decir, al principio causa un boom, pero luego inmediatamente es desechado por los usuarios de las redes sociales, y la gente vuelve nuevamente a la tendencia de seguir a las personas que se mantienen como fuentes de información creíbles, como fuentes de información en el tiempo, y sobre todo con trabajos que ayudan a aclarar la información, porque no solo se trata en las redes sociales de opinión, para quienes quieren ser seguidos, sino también de acreditar trabajos, información que pueda ratificar la opinión que se emite. Así es, bueno, queremos agradecer la intervención, esta interesante información que nos remite la doctora Rocío Sanmiguel. Vamos a continuar estas conversaciones en futuros programas, doctora Sanmiguel, porque esta información debemos gerenciarla. Nuestro programa tiene como misión que todos apliquemos la gerencia en nuestra vida productiva, y es muy importante gerenciar la información, tener información fidedigna, y de esa manera tener también una formación. Esto es muy importante. Por eso la vamos a esperar, por supuesto, en próximos programas de gerencia para todos. Queremos agradecer a la doctora Rocío Sanmiguel, sus redes sociales, por favor, para que nuestra audiencia pueda seguirla. Bueno, pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter personal, a través de la cuenta del Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, o BCD, Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, y a través de nuestras cuentas en Facebook, con las mismas denominaciones. Muy importante, nuestra página web, www.controlciudadano.org, consiguen numerosas publicaciones, investigaciones, infografías, que permiten documentarse seriamente sobre el tema de Seguridad y Defensa y Fuerza Armada Nacional. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchas gracias, Rafael. Gerencia para Todos Radio y TV Network, en alianza con el Colegio de Economistas y Centros Gerenciales Internacionales. Te invita los Workshops, Fitness Financiero, Liderazgo e Ingeniería Personal, Negociación Real, Máquina Financiera para Emprender. Conéctate al Network de Innovación, arroba Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.